Introduce ladies and gentlemen, the hardest, roughest man in the reggae music in Panama You know how we roll Si la guerra no empieza hoy, pues empezaría tu mano Y dile a los que las ve, yo digo que ni uno son malos Y la primera cizalla que hagan yo le disparo ¿Y si creen que esto es reloj? Pues que vengan a intentar Aseguro que tu quieres ser como ese Niga Aseguro que quieres jugar Grande Liga Aseguro que quieres que apriete el chica Cántate bala en tu suerte, hipfiga Aseguro que tu quieres ser como ese Niga Aseguro que quieres jugar Grande Liga Aseguro que quieres que apriete el chica Cántate bala en tu suerte, hipfiga Si la guerra no empieza hoy Pues empezaría tu mano, y dile a los que las ve, yo digo que ni uno son malos, y la primera cizalla que hagan yo le disparo, y si creen que esto es felao, pues que vengan a entregar. Pero hoy me llamo a mi, también amenazándome de muerte sin ninguna razón, y el maquillaje cual era monta conmigo, y yo no voy a nada, y yo no me venía y seca, guerra 21 siempre cargo mi wefar, quiero que todos mis enemigos lo sepan, están buscando guerra conmigo, no se metan, uno contra uno no aguanta y se quejan, luego van en busca de alguien quien lo defienda, venga como quieran, lo que traiga se llevan, tu y yo solito y nadie mas que se meta. Si la guerra no empieza hoy, pues empezaría tu mano, y dile a los que las ve, yo digo que ni uno son malos, y la primera cizalla que hagan yo le disparo, y si creen que esto es felao, pues que vengan a intentarlo. Ya hace tiempo yo me tienen chequear, ya hace tiempo yo me tienen vigilar, cada vez que grabo, encienden la radio, y no aceptan que grabe un pleno. Ya hace tiempo yo me tienen chequear, ya hace tiempo yo me tienen vigilar, cada vez que grabo, encienden la radio, y no aceptan que grabe un pleno. Ya hace tiempo yo me traigo, que grabe un pleno, que grabe un pleno, que grabe un pleno. Ya hace tiempo yo me traigo, que grabe un pleno.